En la actualidad, más que en ningún otro momento histórico, el papel que desempeña la mujer guanajuatense se ha transformado, como consecuencia de importantes cambios en los roles tradicionales de las mujeres y los hombres y que han contribuido a constituir nuevos escenarios en el que la mujer es un elemento de ajuste en la transformación de la sociedad en todos sus ámbitos. Es innegable que a lo largo de la historia de la humanidad la mujer ha jugado un papel fundamental e indispensable para el desarrollo de la sociedad, por lo que el reconocimiento a su labor fomenta un cambio en la cultura del tejido social y propicio la construcción de una vida mejor. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas durante su Asamblea General, instó a todos los países miembros a reconocer y conmemorar las múltiples contribuciones que las mujeres han realizado a la sociedad, así como a promover la toma de conciencia de la situación femenina y la lucha por vivir en un mundo libre de violencia, menor discriminación y de igualdad de oportunidades. Consagrando entonces el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, celebrando y honrando sus luchas en todos los espacios de vida. En el marco de esta conmemoración a nivel internacional y nacional, se otorgan diversos premios con el objetivo de visibilizar la labor de las mujeres por sus contribuciones sociales y aquellas que han destacado en diversos ámbitos. En México, se confieren diversas distinciones a la mujer mexicana, como la presea Sor Juana Inés de la Cruz y el reconocimiento Elvira Carrillo Puerto, entre otros, instituido este último por el Senado de la República, como reconocimiento de la lucha social de las mujeres por incidir y destacar en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos y la igualdad de género. Diversos estados de la República han realizado acciones legislativas para otorgar reconocimientos, como es el Estado de Baja California, que en el año 2012 publicó la Ley del Muro de Honor para honrar a las mujeres. Colima promulgó en 2007 la ley que instituye las preseas en honor a las mujeres destacadas. Guerrero, por su parte, estableció en ley el premio estatal al mérito de la mujer Antonia Nava de Catalán y en Chihuahua en 2008 instauró el reconocimiento de la chihuahuense destacada. En Guanajuato, el Instituto de la Mujer Guanajuatense es quien confiere anualmente desde 2009 el premio María Josefa Marmolejo de Aldama a las mujeres guanajuatenses destacadas. En la presente iniciativa se propone que con independencia del premio que entrega el instituto. El Congreso del Estado de Guanajuato, en reconocimiento a la valía de las mujeres del Estado, también entregue un premio estatal a la mujer y lo haga en una o en varias de las siguientes categorías. Trayectoria de vida, mujer rural, mujer emprendedora, por servicio público, docencia, investigación, ciencia y tecnología, letras y literatura, actividades artísticas, actividades artesanales y en materia de deporte. Con ello buscamos que desde el Congreso se reconozca año con año a las mujeres de Guanajuato que se distinguen por su conducta o trayectoria de vida particularmente ejemplar, por sus servicios eminentes prestados en beneficio de la sociedad del Estado y de la comunidad, por sus historias de lucha, de entrega que las han llevado al éxito a ser ejemplo de sus propias familias y en consecuencia de la comunidad. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconocemos la importancia de la mujer, que en todos los tiempos y en todas las épocas las mujeres han dado muestra de inteligencia, de capacidad, de interesa y dignidad, de valor, arrojo, coraje, de entrega, de compromiso, de esfuerzo y de constancia. Y que además la mujer ha sido y seguirá siendo motor de cambio en la historia de la humanidad. Por ello consideramos oportuno que también el Congreso del Estado reconozca el importante papel que tiene en la sociedad entera y tan sólo una manera de reconocerlas será la entrega de este Premio Estatal de la Mujer que se propone. Sabedores de que debemos seguir avanzando aún más en la búsqueda de una sociedad igualitaria y que acciones como esta, seguros estamos, contribuyen para alcanzarla. Es cuanto, señor Presidente.